Bueno, 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 amigos de YouTube, bienvenido como siempre a este su canal, La Cocina Web, su anfitrión, el bonitillo, el único bonitillo que te informa, el único papichulo que te trae las informaciones con ustedes, mi gente, y vamos a esto. Miren, estas son de las noticias que me hacen preguntarme, ¿qué es lo que está pasando con la humanidad? ¿Qué es lo que pasa con estos padres, con estas personalidades de esta sociedad en la actualidad? Y no me refiero precisamente a la sociedad dominicana, no necesariamente. Esta descomposición social es a nivel global. Miren este titular. Estas noticias son noticias como repugnantes, pero hay que traerlas porque hay que mantener a la sociedad alerta. Detienen una mujer que había vendido a su hija de dos años por doscientos treinta y seis dólares. Oigan eso. Detienen a una mujer porque vendió a su hija de dos años por doscientos treinta y seis dólares. Vamos a calcularlo en peso dominicano. doscientos treinta y seis dólares por cincuenta y ocho punto cincuenta, mi gente. Trece mil ochocientos seis pesos. El equivalente a trece mil ochocientos seis pesos fue el precio que esta mujer cobró por 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 vender a su hija. Miren aquí la imagen. Dice así la información gracias a CDN. La información dice lo siguiente. Una mujer mexicana fue detenida tras descubrirse que había vendido a su hija de dos años y siete meses. Quien figuraba como desaparecida por la denuncia de sus familiares. Oigan esto. La Fiscalía Regional Amecameca, perteneciente a la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México, determinó que la pequeña presuntamente habría sido entregada en adopción ilegal por su progenitora, o sea, por su madre, a cambio de cinco mil pesos mexicanos, unos doscientos treinta y seis dólares americanos y trece mil ochocientos seis pesos dominicanos, por lo que la mujer fue ingresada bajo medida de prisión preventiva al centro penitenciario de reinserción social de Chalco, según un comunicado de prensa del organismo judicial. Oigan esto. El delito que se le imputa a Erika Janet N. de veintiocho años de edad es el de trata de personas ejercida por un alguien que tiene autoridad sobre la víctima. O sea, como ella era la progenitora, la madre al tener autoridad cae en esta en esta en esta casilla. La detenida habría llevado a la infante a la colonia Santa Cruz en el municipio Valle de Chalco, donde se la entregó junto con un acta de nacimiento a un hombre que le pagó la suma del dinero acordado. Esto es insólito, mi gente, esto es insólito. Estas son cosas que que te ponen a pensar y qué fue lo que qué es lo que la sociedad está pensando? Qué es lo que estamos haciendo mal? Por qué? Porque yo no puedo creer que una persona en su sano juicio, en su cabalidad libre de drogas pueda hacer una cosa de tal magnitud, porque aquí tiene que ver sustancia controlada de por medio o problemas mentales, porque una persona no puede vender a su hijo como que uno tenis viejo, una mercancía, algo que tú no quieres, uno tenis que te quedaron chiquito, lo va a vender, algo que te regalaron que tú no quieres, algo que no se trata de una persona. Se trata de un ser vivo, de un ser humano, una persona indefensa, una niña de dos años. Vuelvo y repito una mujer vende a su niña de dos años y siete meses por doscientos treinta y seis dólares, lo equivalente a cinco mil pesos mexicanos, ya que se trata de 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 México, porque esto fue en México. Y si lo transformamos a peso dominicano para que el dominicano que me ve desde República Dominicana me entienda. Imagínense que fue por trece mil ochocientos seis pesos dominicanos. Un hijo no tiene precio, pero una ratrería. Hay que de doble la condena. La condena debería de ser por el delito de vender el hijo y por esa chilata que cobró esa fatal, porque Dios, esto es lo último. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Mi gente, hasta aquí la información. Suscríbete, comenta, comparte, dale like, activa la campanita de las notificaciones y déjame saber cuántos años hay que echarle a esta mujer por este delito y por esta ratrería. Mi gente, ya ustedes saben. ¡Gracias!